...bajo del avión y no sé qué pasó. Para mí, para mi compañero no pasó nada. Dice que discutiste con Falcioni. Ustedes saben la verdad, no pasó nada. Vamos a ser normales, ustedes viajaron con nosotros, buscan problemas donde no los hay, hace creo que 30 partidos que no perdemos. El equipo ayer empató, recién yo di un ejemplo, dije que es el primer partido de la zona, que si hubiésemos tenido la oportunidad de empatar como anoche en un partido mano a mano, estarían diciendo que el resultado es fantástico porque decidiríamos en nuestra casa. Pero ustedes saben que estuvieron ahí, que no pasa nada, estamos tranquilos, estamos contentos, no hay problema ni con el entrenador, con nadie. Me sorprende tanto movimiento, ¿no? Nosotros volvemos a repetir que intentamos jugar lo mejor que podemos, que un plantel de fútbol a veces tienen que entender las chicas, que por ahí no entienden que se habla mucho con el entrenador y nada más, ¿no? Nada más, siempre hay que estar con tranquilidad, saber que nosotros estamos haciendo las cosas bien y que creemos que en la Copa lo vamos a hacer bien y en el campeonato también, así que... Es difícil estar tantos partidos sin perder, ¿no? Nosotros estamos consiguiendo eso. Vuelvo a repetir que queremos jugar cada vez mejor y que vivimos con tranquilidad porque es lo que nos toca. Vivimos en el club más grande del país, y entonces es normal que estemos así, ¿no? El entrenador creemos que está contento con el equipo, nosotros estamos contentos con él. Hace mucho tiempo que no perdemos y no entiendo por qué dicen eso. Le repetí cuatro veces que mañana creo que entrenamos nueve y media. Entonces, no sé por qué sacan esas cosas, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.